¿Seguimos entonces? Veo muchas caras conocidas Aquí yo conozco a todo el mundo Imagínate tú Cuatro años viviendo en el bosque Yo lo conozco a todo Hasta los haitianos Hasta los haitianos lo conozco yo aquí El que me conoce a mí ¡Que grite! Yo pensaba que no me conocía ¡Que grite! 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 ¡Gracias!